Esa es la jaula número 6 con salientito. Ahora parece estar listo Hiraldo. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. A la parte de afuera, no de Josh adentro. Fuerte oposición. Ahí está Bartender, también Sir Blue Blot. Este último, los primeros 250 metros cabeza al frente. Bartender para el segundo lugar. A medio en el tercero, están luchando salientito. A la parte de adentro, está también la pelea Pikeshash. En mitad de la primera curva, Bartender un cuerpo al frente. Salientito afuera para el segundo lugar. A tres cuartos de cuerpo. Lucha grande para el tercero. Ahí está Aranzadi, también Sir Blue Blot y Pikeshash. Salientito al frente en la recta lejana en los mil metros. Un cuerpo al frente para el segundo, Bartender. Al pescuezo Aranzadi, al tercero a medio. En el cuarto, Pikeshash. A tres. En el quinto lugar, están luchando ahora Carlitos, Vinicier, Blue Blot. Van al poste de los 700, salientito cabeza al frente. Aranzadi, se coló a la parte de adentro y pasa a la delantera en los 600 finales. Aranzadi despega. Tres cuartos de cuerpo para el segundo, salientito al pescuezo. Ataca afuera Pikeshash. La lucha es tremenda. Cuando van a los 400 metros finales Aranzadi, se está sosteniendo en la delantera por un cuerpo. Así entra en la recta final. Para el segundo, se coloca bien afuera Carlitos, Vinicier, el pescuezo. Pikeshash en el tercero. Aquí en los 150 metros finales, Aranzadi cabeza al frente. Ataca Carlitos, Vinicier, a medio en el tercero Pikeshash. Aranzadi despega. Aquí el pescuezo en los metros finales. Ganó por el pescuezo. Segundo, quedó Carlitos, Vinicier. Para el tercero Pikeshash. El resto atrás con el ejemplar, el número 7, a no de Judge, en el último lugar.